Usted es un artista, mi amor, y eso es lo que le hace diferente. Además, usted no puede dejar que la gente que no la entiende mate sus sueños. La Reina del Flow, miércoles 13 de marzo a las 9 de la noche por Telemundo Internacional. La Reina del Flow